a contestar preguntas, si les parece. Ahora sí vamos, porque estamos muy cargados a la derecha. Vamos para la izquierda. Gracias, presidente. Celsin Juárez, de Puntos Suspensivos. El lunes pasado, la representante de la Oficina de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito dio a conocer que México ocupa el primer lugar en feminicidios. La primera entidad en México que ocupa este lugar es Veracruz y dado que ahí inició formalmente operaciones la Guardia Nacional, mi pregunta es si tiene algún protocolo específico para atender y prevenir este tipo de crímenes la Guardia Nacional. Sí, se está atendiendo ya sin que esté funcionando por completo, por entero la Guardia Nacional. Hay un programa de protección a mujeres en todo el gobierno. Esto está a cargo de la Secretaría de Gobernación. Todos los días damos seguimiento al número de homicidios de hombres y mujeres. ¿Y el comandante Bucio va a venir a la conferencia en los próximos días para dar algún informe? Sí, 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 y está asistiendo diariamente a la reunión de seguridad. Hoy empezamos a las 5.45 de la mañana y tratamos varios temas de seguridad. Y estuvo el general encargado de la Guardia Nacional y todos. Hay veces que acuden a la reunión de seguridad secretarios de otros gabinetes. Por ejemplo, hoy estuvo en la reunión de la mañana el secretario de Hacienda, el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Turismo, la secretaria de Medio Ambiente. Estuvo el director de Fonatur y los secretarios de Seguridad, Defensa, Marina, Seguridad Pública, la secretaria de Gobernación, el consejero jurídico, todos. Porque hoy tratamos, además de los temas de seguimiento al problema de inseguridad y de violencia, tratamos lo del sargazo en Quintana Roo, tratamos lo de las fosas clandestinas, tratamos sobre la política migratoria. O sea, no sólo la reunión de la mañana es para seguridad. Ese es el tema central, la seguridad. Pero la aprovechamos para atender otros asuntos. Hoy, por ejemplo, ya se nos informó que regresa el semáforo a ser sólo preventivo en el caso del volcán del Popo. ¿Se acuerdan que se incrementó una fase de alerta? Ahora se reduce. Hoy los especialistas, los técnicos han resuelto esto. Entonces, la reunión de la mañana es para atender mucha información y va a estar siempre el secretario encargado de la Guardia Nacional. Y les va a informar también en su momento, cuando se requiera.